Su corazón se rompió sin querer Como un jarrón Si está feliz no le sale ni una canción Y el suéter me dio electricidad Te juro que no me vuelvo a enamorar Tanta alegría me pone de mal humor Y el sordecito andó en la volcachó entre los dos Cuando era adolescente tenía un plan Hoy es un mero chiste por rematar No es que se la agarre con voz Al don nadie, nadie lo recordó Por mi favor puedo decir que no ¿Quién mira el cielo en un pozo al decaer? Esta noche me voy a dormir sin comer Eso te pasa por preguntón No hables en la película por favor No es que se la agarre con voz Al don nadie, nadie lo recordó Cuando a mi favor puedo decir que no No hables en las produceras No hables en la película por favor No hables en del día No hables en la película por favor No hablas en la película por la película por favor No hables en el sueño No es que se la agarre con voz Al don nadie, nadie lo recordó A mi favor puedo decir Que no, que no Que no